Música Música Allá para la mayordomía No vamos a mencionar a los mayordomos No vamos a mencionar a los mayordomos No vamos a mencionar a la recita de pieza Allá para todo adiós Para Alexis López Águel García, Manuel Antonio García, Alejandro López Gabriel Zabora, Javier Sánchez Juan Herrera, Juan Albino Carlos Alberto del Carmen, Jesús Soto Antonio Soto, Ando Conteras Fabricio Vázquez, Juan Manuel Sánchez Rubén Sánchez, Cristian Sánchez Cristian García, Tony González Leonardo Cruz, Orión Ramírez Eduardo Platas, Luis Ángel Mondragón y Alejandro Soto Mil felicidades a todos La mayordomoía para los jóvenes Para el joven Fidele, Miranda Kim Ademiri Ramírez Sánchez Los que están recibiendo el día de hoy Los saludos también muy especiales A los padrinos que se encuentran Que se encuentran allá en Estados Unidos Allá en Chicago Allá en Georgia Allá en New York Y todos Y todos los padrinos que están allá poniéndole En esta canción Queremos que la disfruten La bailen En esta tarde Para las muchachas que andan bailando Las habitas Los caballeros que andan bailando Así queremos que se diviertan En grande, en grande Porque el tiempo se va de las manos Y no queremos que tú te vienes sin bailar En esa bolita de beso Y aunque saquen por allá del piso Señores, aunque saquen por allá del piso Vamos a ir en esa bolita de beso Aunque saquen por allá del piso Llega, 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 llega Llega la música Que no hayas dejado que ya está bailando De otra manera